Muy bien, seguimos aquí en Sobre Ruedas de Televisión y vamos a arrancar con motociclismo que arrancó este fin de semana en lo que fue aquí en la provincia y también se corrió a nivel nacional. Estos son los pilotos chaqueños que realmente nos representan bien a nivel nacional. Hablamos de Ramiro Gandola y también de Mauro Pasarino que hizo un anuncio espectacular en esta semana. Muy bien, acá como voy a decir, apantando nuevamente y bueno, la verdad que es muy lindo apantar con una victoria al año. Separándonos para lo que se viene, así que acomodando todo muy bien, tanto lo que es el equipo, la moto, la cabeza, todo. Así que realmente muy bien. La verdad que sí, arrancamos un año bastante difícil para mí en lo que es a nivel afectivo, bueno, perdiendo mi mamá y mi papá, pero bueno, la verdad que siempre poniéndole todo para tratar de salir adelante, nunca bajar los brazos y bueno, decirlo a veces es muy fácil. Exacto. Pero bueno, llevarlo a cabo es muy difícil, a veces es muy duro, ¿no? Pero bueno, la verdad que con el apoyo de mi familia, mi hijo, mis amigos y todos que siempre están haciendo el aguante, de una forma u otra lo pudimos sacar adelante y bueno, superándonos, poco a poco, acomodando todo. Y bueno, con mucha expectativa, mucho proyecto, gracias a Dios que están abriendo muchísimas puertas para lo que va a ser este año. Así que bueno, cada vez viendo para adelante y bueno, y haciendo lo que nos gusta, ¿no? Nuestra moto, nuestra pasión, sí que nuestra manera de vivir, sí, bueno, hicimos Concordia, Posada, San Juan de Viticum también, y bueno, y ahora los próximos entrenamientos los vamos a hacer en Buenos Aires, porque van a hacer la carrera ahí, así que los comunitarios van a hacer ahí, sí que vamos a hacer la temporada, sería el Galvez, pues una pista que es difícil, cuesta mucho, y vamos a hacer todo ahí. Sí, la verdad que sí, bueno, agradecer a todos mis sponsors, que sin ellos es imposible, gente de gobierno, de exacto gobierno de todos, lotería, pequeña, inclusive los postes, unos demás, y bueno, toda la gente siempre está, Casinos Gala, Median, Jack, Tom, toda la gente siempre está dando unas manos muy grandes para que podamos estar, mi equipo, que es la gente de Bobby Jackson, que trabaja incansablemente por nuestra moto, y bueno, toda la gente que la verdad que está ahí haciendo mucha fuerza, mi familia, mi señora, mi hijo, por ejemplo, están ahí, condicionalmente para cuando nos invitamos. Muchísimas gracias a vos, 100 gracias por siempre estar, y bueno, un saludo grande a todos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, buenas tardes Martín, primero que nada, la verdad que muy bien, sí, preparándome mucho, todavía no tengo cerrado en dónde voy a estar compitiendo este año, en realidad sí, ya está casi todo confirmado, pero estamos esperando a que el equipo dé el anuncio primero y nosotros lo haremos después, así que preparándonos, así es Martínez, es diferente, es otra forma de trabajar, es todo muy diferente, el equipo propio por ahí era más familiar, era muy bueno, teníamos una conexión muy importante todos los integrantes, nos entendíamos muy bien, era muy fácil trabajar juntos, con mi papá, con mis hermanas, con siempre los mecánicos que iban con nosotros, pero un equipo más grande, un poco más importante, que ya tiene todo estructurado, todo organizado, es diferente para el piloto, porque son menos cosas y bueno, lo hace más lindo también, me sirvió muchísimo, tanto como entrenamiento como para moverme otra vez arriba de la moto, aparte que disfruté muchísimo correr ahí, es el campeonato, se llama AMBP, la verdad que si son motos más chicas, se corren en cartódromos, son motos de cilindrada 125, pero el objetivo de ese campeonato es que todos los pilotos disfruten por igual, que sea competitivo, que sea parejo, que haya un reglamento estricto, y la verdad que eso lo hace muy lindo, porque no hay ventaja, solamente está el manejo de cada uno y las ganas de cada uno que tiene de estar adelante, las motos son iguales, entonces eso lo hace muy divertido, muy lindo, y bueno, también está como objetivo ir a competir este campeonato el 2021, en Paraguay, en Asunción, así que vamos a hacer lo posible para estar en todas las fechas de hoy, dale, muchas gracias Martín, un abrazo a vos, y bueno, chau chau.